¿Qué es la entrada de la Cautana? En la sala hubo el carril. Vamos a estar presentando un disco que hicimos en la Casa de la Música entre los meses de marzo del año pasado y mayo de este año. Es un disco con un 80% de temas de música cuyana, música regional, que es en la que hemos venido haciendo hincapié en estos años con la Cautana. ¿Cuál es el nombre? Así es mi cueca se llama. También le da nombre a una cueca que está ahí en el disco de mi autoría. Y bueno, así es mi cueca, se llama el disco. El disco está compuesto por 13 temas. Hay un poquito de todo. Como decía Martín recién, hemos hecho hincapié en toda la parte cuyana, digamos, de la parte musical de la región. Entonces casi el 70% creo del repertorio que está grabado en el disco es música cuyana. Después lo que hemos hecho, hemos agarrado algo del litoral, algo más de Centroamérica. Hemos grabado un par de balsecitos. Pero todos con el sonido, con la impronta de las guitarras cuyanas, ¿no? Primera, segunda guitarra, tercera guitarra, tomando siempre eso, digamos, como en cuenta, ¿no? ¿Tenemos músicos invitados? Tenemos músicos invitados. Los músicos que grabaron son de Mercedes. Bueno, son dos de Mercedes. Y uno es un músico conocido que también aprovechamos para que la gente vaya a verlo. Que es el cantante de la callejera, el Chaco Andrada. Él grabó con nosotros una cueca cuyana. ¿Qué diferencia hay entre los músicos y los músicos? Yo, desde mi participación en la banda, este es el segundo disco. Este disco es como más real por el trabajo que tuvimos. Grabamos un disco, lo difundimos un poco, pero no alcanzó a difundirse por ahí lo que necesitaba. Pero bueno, este disco tiene de diferente, bueno, que también estamos tratando de darle un poco más de importancia a lo que es la composición propia, digamos, dentro del repertorio de la banda. Así que, en esta ocasión grabamos la cueca, que es la que lleva el nombre del disco. Así es mi cueca, que es de Martín. Y una chacarera, de Luisito, que cuenta una historia, una historia que se ha perdido un poco y que está súper clara en lo que es la letra. Que es el personaje que solíamos tener del viejo de la bolsa. Gran peligroso viejo de la bolsa. Para todos los niños. Así que, un poco la diferencia es esa, digamos. Y tratamos de lo posible, por ahí hasta charlando, de que cada vez que vayamos grabando algo más, o algo nuevo, tratemos siempre de que sea composición nuestra. Por un montón de cosas, en realidad. Y, ¿qué tenía que decir a las personas que están escuchando? ¿Cuál tema tiene que comenzar a descifrarse? ¿Los vamos a empezar con la cueca? Así es mi cueca. Así empieza el show también, ¿no? Así empieza el show también. Va a ser el tema, el hit del disco. El primer hit. Gracias a todos. Gracias a ustedes. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.